Un militar español falleció este lunes en Polonia durante unas maniobras de la OTAN, según ha comunicado el Ejército de Tierra de España y confirmaron fuentes de defensa. Se trata del cabo ecuatoriano BGPA perteneciente al grupo de regulares de Ceuta 54. El accidente se produjo durante un ejercicio táctico donde se usaba fuego real, tal como puede observarse en estas imágenes de la misma operación realizada el pasado 11 de marzo. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha transmitido su pésame a la familia y amistades del cabo fallecido. Según fuentes militares, era natural de Ecuador y tenía dos hijas. Ingresó en el Ejército de Tierra en 2024 y tenía la cruz de bronce a la constancia en el servicio y la medalla conmemorativa de la operación Balmis, la desarrollada durante la pandemia. El suceso que investigará un juez ha tenido lugar en el campo de maniobras polaco Wipmogu Wipiski en el transcurso del ejercicio Saber Strike, integrado en la maniobra Seed Fast Defender 24, en el que participaban varios países aliados.